Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La tarea que está haciendo la Secretaría de Trabajo realmente es encomiable, especialmente en este tipo de objetivo, capacitar al personal, en este caso, de estaciones de servicio que tanto puede hacer para promocionar el turismo a la zona, el turismo de la ciudad de Viedma, Patagones, la comarca, el mar, el río, pero todo lo que tenemos, como lo decía recién, los que venimos de afuera lo vemos muy fácilmente, capaz que, como bien decía Marcos, los que viven aquí lo tienen naturalizado, pero no es algo tan natural tener un río, tener el mar tan cerca, andar con la reposera en el auto, como comentaba él, y bajarse en cualquier lugar. No todo el mundo lo sabe, no todo el que pasa de camino a otro lado conoce esto, entonces capacitar al personal que tiene ese contacto con el turista pasajero es importante porque le hacemos conocer la maravilla que tenemos alrededor de la ciudad. Pero bueno, las ONG muchas veces en este tipo de cosas suplen tareas o acompañan tareas que normalmente son del Estado, pero bueno, en este caso el trabajo conjunto con esta ONG, que tanto fruto viene dando, porque no es la primera vez que se hace. Una herramienta más para los rionegrinos y las rionegrinas, en este caso con la posibilidad que tuvimos de capacitar y brindar las herramientas necesarias a todos los trabajadores y las trabajadoras que atienden, asisten en las estaciones de servicio. El enfoque tuvo una perspectiva de atención al público, con conocimiento también en los distintos atributos que tiene nuestra querida ciudad de Viedma para poder asesorar al que viaja, para poder asesorar a ese consumidor de cada una de las estaciones, brindando siempre lo mejor. Nosotros creemos firmemente que la manera de avanzar en la formación y en la capacitación para más y mejor empleo en Río Negro es en conjunto con las instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen su enfoque y su objetivo, cuál es el de la formación. En este caso con la Fundación ASIS logramos formalizar este curso acá en la localidad de Viedma, ya extendiéndonos y proyectando a una próxima capacitación para la localidad de Sierra Grande, pero muy contentos, muy contentas con lo que implicó este curso, una convocatoria de más de 60 trabajadores y trabajadoras que se tomaron su tiempo en su trabajo para venir a sumar una herramienta más, una posibilidad más de brindar un mejor servicio acá en Viedma.